Te la paró el referee, te la paró el juez. No había regla, no había nada. Qué animal este pibe. Este fin de semana hubo una serie de combates que organizó el Dogfight Wild Tournament. Tournament que lo hizo, bueno, no sé si estuvo al 100%, creo que sí. Estuvo Jordi Wilde de Wild Project. Y hubo una serie de peleas, algunas espectaculares. Me encantaron. Me encantó esa velada, Quinto. Me encantó porque es como que fue muchas cosas diferentes, ¿viste? No acostumbrado a ver una pelea. Uno contra uno. No, no. Hubo combates que eran cinco contra uno. Tres contra uno en un mismo escenario, en una misma jaula. Después otro que era dos contra dos. Dos compañeros de este lado. Tuvimos una argentina también, una chica argentina. Dos argentinos. Dos argentinos, sí. Y frágil de ángeles también. Rompió todos los moldes que se pudo haber creado en una velada de boxeo, de muay thai, de kickboxing, de K1. O sea, es una velada que no se parecía en nada de todo lo que se pudo haber hecho en toda la historia. ¿En nada? En nada, porque claro, un luchador frente a tres pibes al mismo tiempo. Uno combatiendo contra cinco. Dos contra dos. Salvaje. Era muy diferente. Me encantó que la gente estaba enloquecida. Quería ver combate. Quería ver sangre. La gente quería ver sangre. Vamos a pasar al combate de nuestro compatriota. Este es el combate estelar, ¿no? Combate más importante de la noche. Claro. No sé si fue el estelar, pero por lo menos para nosotros. Tiene tiempo para la banca, ¿eh? Para nosotros, sí. Para nosotros, sí. Pelea Franco Tenagli, que es un representante de Bursaco. Es increíble. 27 años tiene... Sí, 27 años. Una vida que es... Tiene Franco. Una vida... Increíble, ¿eh? Que parece mucho... Parece una persona muchísimo más... Con mucha historia. Entonces, a mí, cuando tenés mucha historia, parece una persona mucho más grande. Tiene un nivel de pelea, un nivel de lucha. Súper salvaje, ¿viste? Claro. Lo pones ahí adentro y le podés poner varios rivales que también se los come crudo. Yo creo que son personas que ya son... Uno lo toma como, más allá de deportista, de boxeador, luchador de cada uno y esas cosas. Lo toma más como un guerrero, ¿viste? Claro. Que sería una persona que ya es un guerrero, que va a combatir. La lucha lo toma una forma de vida. Y mucho del honor, mucho ancestral. Como gladiadores, ¿viste? Sí. Estoy seguro que este loco no tiene problema quedarse ahí. Porque si lo sacan con las patas para adelante, si perdés... No, no, no. Te podés poner... No tiene problema. Cada vez que tiene una fortaleza, sobre todo mental, ¿no? Física se sabe, lógico. Está súper entrenado. El público estaba con... No, no. El público está... Que explota, ¿eh? Y estaba con el argentino. Sí. Un animal, una máquina. Con un nivel de concentración también altísimo. Es brutal porque el loco parece estar como muchas horas al día enfocado en eso, ¿viste? Y la gente que se destaca es así, ¿viste? La postura intimidante que tiene, ¿no? Claro. Tiene un combate mundial ahora pronto. ¿A dónde lo tiene, Sergio? En Inglaterra. En Inglaterra. Va a combatir en Inglaterra. Va a pelear como la modalidad de lucha es... No lo sé. Creo que es así, ¿no? Boxeo. Algo parecido a esto, pero... Pero mirá, acá ya lo tiene. Sí, esto es una mezcla de... De todas las... Esto es MMA, UFC. Uf, se prendió de arriba. Se prendió. Claro, el rival intenta quitárselo de encima, no puede... Lo que pasa es que también no... Tenés que tener muchísimo... Sí, tenés que tener muchísimo cuidado en tratar de sacártelo porque puede pasar esas cosas. Porque puede quedar mejor acomodado él. Claro, mejor acomodado. Para liquidarte. Claro, exactamente. Porque vos la tenés... No los brazos que tiene. Tiene un brazo como mi pierna, ¿viste? Claro. Como es el agarre, ¿no? Se agarran de las piernas, de la cintura. La fuerza. La fuerza que hacen es increíble. Claro, muchos dicen, bueno, está pegando. Sí, pero la fuerza que vos tenés que tener para el agarre... Igual que en el boxeo, cuando hacen los clinch... La escuela soviética, hay muchos... Se va a definir la pelea, se va a definir. Se va a definir porque no responde. No, no, no responde. Pega, pega. No está haciendo nada. Hatim Talley. No responde, vamos. Hasta ahora... Claro, Franco mira al otro como diciendo... Estamos diciendo... Flaco, no hace nada, muchachos. Se estaba quejando también de los golpes. Hatim. No, lo estaba liquidando. O sea, no había... No ofrecía... No ofrecía... Claro. Sí, la paró. Sí, la paró. Se enoja, pero si vos no das combate... Es que si no das combate... Si no das combate... Pero aparte, te la paró el referee. Te la paró el juez. No había regla, no había nada. Pero si ves que una persona que van a combatir no da pelea, no da combate, no hace nada... Tiene que... Tiene un agarre. Y decir, ¿qué vamos a estar? ¿Qué son? ¿18 minutos voy a estar así? No, no se acabó. No, no, entonces llega el momento... Claro. Y la paró bien, ¿eh? Sí, sí, la paró bien. Hay que... No es que... No, no la paró muy bien. Porque si Argentina... Si hubiera pasado al revés... También. También hubiera pasado lo mismo. Hubiera dicho, bueno, está bien. La referee te la tiene que parar, ¿listo? Qué animal este pibe. Está enojado. Bueno, parece que está enojado, pero bueno. Son cosas que pueden pasar. El 90% de los combates que ha pasado, que la han parado o perdieron, dicen, yo lo perdí. ¿Me la paraste? ¿Por qué me la paraste? Claro, claro. Es que está enojado. Me estabas peleado. Claro, me dice, me estabas pegando. Está bien. Ah, a veros peleados. Y Franco lo está... Que sí. Lo está gastando. ¿Quería revancha en ese momento? No, ya está, ¿no? Ya está. Yo no le doy la revancha. ¿Te querés la revancha? Bueno. Andá, preparate mejor. Preparate de vuelta. Lo hacemos entre tres, cuatro meses cuando se haga otra velada. Tenía pelear afuera en la calle. Claro. Pero bueno, ya perdió, ya está. Ya perdió, ya está. Es lo triunfo. No, no, no. Estaba boludeando, sí, sí. Estupendo, muy contento. Está bien. Lo vi con mucha expectativa. Al combate. Era el combate que estaba esperando yo, ¿no? Y además de eso, digo, bueno, vamos a divertirnos un rato. Vamos a ver qué más hay. Un paso, otro paso. Sí, sí, sí. Este Farcú, que ahora tiene un combate mundialista. Y a ver si lo puedo ver antes. Vamos a ver algo muy copado. Creo que es una pelea que no se dio nunca en la historia. Nunca. Ah, ya sé. Pelean dos contra dos. No, no, no. No, es César Alonso. El hombre que está a la derecha. Sí. Va a combatir con esos cinco rivales que tiene delante. Pero no son los cinco al mismo tiempo. Si no, entra uno, pelean. Tienen tres minutos. Tres minutos de round. ¿15 minutos peleando? Automáticamente termina ese round y entra el otro. No. No hay descanso, no hay pausa. ¿15 minutos sin descanso? Sí, sí. Y acá vemos un muchacho que es luchador de MMA, otro que es boxeador, otro que es de full contact, otro que hace jiu-jitsu, otro que hace muay-tai. De todos los estilos diferentes, todos los estilos. También mayormente los que hacen K-1 hacen MMA. También, ¿no? Siempre se trata de mezclar. Siempre tienen mucho que hacen karate, hacen yudo. Y aportar un poco más. Creo que es aprender un poco y aportar un poco más otras sabidurías de otras disciplinas para poder sacarlo de lo suyo, en su rama. Claro. Ese es el señor César Alonso. Ah, muy fuerte. Vi algunos entrenamientos de él. Ya comienza... ¿Qué cosa hermosa? El primero de los combates. O el primer... Sí, el primero de los combates, con el primer rival. Los asaltos son de tres minutos, como todo, ¿no? No, no. Aquí a veces los asaltos son de cinco. De cinco minutos. Igualmente estaba haciendo de 18 minutos. Sí, estaba trabajando mucho. Trabajó, se preparó muy fuerte. No, no, increíble. Mirá. ¿Ustedes se imaginan la fuerza que hace una persona cuando está en esa posición? Cuando está trabado, cuando están en una especie de clinch, en ese enredo, perdón. En ese enredo, con un rival, el desgaste físico es criminal, gente. Es criminal. Yo que solo lo hice, hice para la película Búfalo. Película que se va a estrenar en el mes de marzo, con los cines de Argentina. Bueno, cuando hice Búfalo, estuve entrenando, preparándome con luchadores. Que los muchachos eran súper cuidadosos. No, 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 te agarra una persona de esa, te quiebra el medio, Quinto. No, 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 no duro más de mil segundos con vidas, de verdad. Bueno, acá lo vemos a César Alonso que está dominando, está manejando, va a parar la pelea. Paró la pelea, perfecto. Un parecido al combate que tuvo Tenaglia. Automáticamente entra el rival, Iker, entra Iker. Creo que este es el chico, no, el boxeador es el cuarto. Ahí empieza el segundo combate. Vale. Sin descanso, ¿eh? Terminó el primero que el referee la paró y ya sale el segundo. Se cometió con Juan de Juan y ahora es Iker, ¿cuánto? Flupiro. Flupiro. Sí, Flupiro, me parece. Lo vemos con mucha más movilidad, lo vemos mucho más, con mucha más movilidad. Buscando la distancia para, lo está buscando, está buscando la distancia más corta César Alonso, la consigue. Y se lo lleva al suelo, se lo lleva al suelo porque sabe que ahí no es el terreno de su rival. También es eso, es mucha táctica, es un trabajo táctico. Es muchísima, porque vos ves cómo mete el brazo por adelante y vos decís que, ah, me lo puedo sacar, no. Pero más allá de eso. Y el tipo lo agarra un poco más. Claro, claro, sabe qué movimiento hacer, sabe qué no hacer, pero sobre todo a lo que voy es la táctica con respecto a los rivales. Son cinco rivales distintos, con los cinco tiene que plantear un combate distinto y tratar de salir primero lo menos lastimado posible. Cansarse, ahogarse, asfixiarse lo menos posible porque el combate es muy largo. Es muy largo. El rival que entra, entra con aire, con oxígeno, con ideas nuevas, entra con fortaleza y con muchas ganas de ganar también. Todos ofrecieron oposición, los cinco. La verdad que hicieron combatazos también los cinco, los cinco. Pero claro, Alonso lo tritura. Lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces dicen, no, es por ahí, piensan que es un poquito, qué sé yo, cinco, seis kilos más que otro. Pero a veces, saber agarrar a una persona, saber hacerle una buena llave, una buena toma, chau, te sacó de combate. Sí, sí, se termina. Y es dominio, ¿no? Claro. Quien sepa dominar las acciones y las pausas. Porque quieras o no, a este rival, a Alonso se le está haciendo un poquito más difícil que el anterior, ¿eh? Y aparte, Alonso está un poquito más cansado, un poquito más asfixiado, más ahogado. Golpea al rival también, ¿eh? Sí, 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 golpea. Ahí, ahí. Ahí va, ahí va la toma. Ahí va, lo quiere terminar, lo va a terminar. Quiere, pero el otro, toda la resistencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Toda la resistencia. Terminó el asalto, terminó el asalto. Y si termina el asalto y está Alonso, es como que le dan ganador a él. Sí. Que me parece perfecto. No, 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 no. No, no, con cinco rivales. Acá tiene 115 kilos al rival. Fíjate la agilidad del rival. Sí, sí. Toda piensa, no, tiene esa pasa. Sí, mira. No, mira. La patada que tiró arriba es increíble, ¿eh? Y lo tiró encima. Sí, sí. Claro, ahí Alonso tiene que acortar distancia, tiene que sorprender. Exacto, ahí está. Ahí está. Acortar distancia, listo. Con la mano le hizo daño que la repita. Se acaba. Claro. Se acaba. Se acaba. Sí, sí, sí. Cuando son combatantes no se tienen que desconfiar ninguno de los dos. No, claro. Nada por el cuerpo, porque este es más grande y el otro porque dice, no, mirá el cuerpo que tiene, el físico que tiene, es increíble. No puede haber dudas, no puede haber dudas. No puede haber dudas. Ahí te diste cuenta, el primero que tiró golpe fue el otro chico. Este chico es boxador. Rodrigo. El elegante. El elegante. Sí, señor. Metió un par de manos buenas. Creo que Alonso aquí tenía que haberlo, tendría que, yo le quiero explicar a él, viste. Digo, si es boxador, llévatelo al suelo. Si es boxador, sácalo del territorio del boxeo. Porque estás peleando en el terreno del rival. Igual metió unas manos tremendas. No, no, tremenda. Oh, ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Ese rodillazo abajo creo que fue determinante, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Es muy fuerte, Alonso. Muy, muy, muy fuerte. Y ahora están hablando. Se habla algo así. Sí, se lo iba a decir. Se nota. Se está riendo. Sí, sí, se está hablando. No dije eso porque voy a comentar una boludez total. Y sí, se está riendo. Se está riendo, se está hablando, sí, sí. Se toman esas pausas también. Igual en ese, claro, lo estás llevando a esa toma. A un boxeador... Un boxeador no dura, no aguanta. No, no aguanta. No aguanta. No aguanta. Está haciendo un peleón, Rodrigo, ¿eh? Sí. Pero Alonso, claro, es muy fuerte. Y tiene muchísima más experiencia en lo que sería toma y esas cosas. Mejor técnicas, sí. Se lo quiere sacar el chico boxeador. Claro. Se lo quiere sacar, llevar contra la reja. Bien, bien, bien. Bien planteado eso. Queda un minuto y medio de combate todavía. Sí, es eterno. Todo lo que pasó y queda la mitad del asalto, toda la mitad del round. Contra la reja. Sí. Claro, claro. Contra la reja, perdón. Sí, lo quiere llevar contra la jaula. Para poder levantar la jaula. Porque tiene también el boxeador que aguanta muchos golpes. Eso es lo que tiene el boxeador. Tiene una resistencia importante, ¿no? Por el entrenamiento. El entrenamiento es a base de recibir golpes o de bloquear. Pasa que querés sacártelo y es imposible. Claro. Muchas tomas. Acá dicen el chiste es que el chico dijo que le iba a enseñar boxeo. Entonces César lo tiró con golpes. Claro. Sí, sí. Pues también se nota la diferencia de peso. Claro. De hecho hizo lo que pensaste. Sácalo del boxeo y lo sacó. Claro, lo sacó del boxeo y lo tomas. Lo agarras y chao. Chao, eso es el boxeo. Listo. Claro. Es como si vos peleás con un judoka. A un judoka le podés pegar. Lo terminó. Fue nocaut. Pero había salida. También nocaut. Sí, señor. Al judoka le pegás, lo golpeás todo. Sí. Pero te agarró el judoka. Se acabó. Chao. Se acabó. Porque te agarró y no lo podés sacar de ninguna manera. Mohamed. Bien, ¿eh? Mohamed el sicario se enfrente aquí en este último combate. Bien, bien Mohamed, ¿eh? Va con... Con actitud. Con actitud y... Claro. Es a los 12 minutos, ¿no? Sí, le quedan 3 minutos para finalizar el combate. Acá la ventaja de Mohamed, que tiene Mohamed, que tiene ya el otro 3 combates encima. 4. Es peligrosa y no se debe golpear ahí, porque se podría lesionar de extremo. Aquí sí que lo va a intentar César, me parece. Yo creo que quiere finalizar. César quiere finalizar a Mohamed. Es la épica, es la épica. Es la épica. Tremendo, ¿eh? El desgaste físico, el esfuerzo. Hasta este momento, tremendo. Sí. Pasa que lo lleva a... A la pelea de él. Claro. Alonso le lleva a la pelea de él. Te voy a pegar y te tiro una... Te tiro, claro. Te voy a tirar abajo y te voy a tratar de inmovilizar. Exacto. Y a ver si le puede tomar, si le puede hacer una toma. Excelente también la actitud. Ahí estoy leyendo un comentario que habla acerca de... Que a los jóvenes, a los muchachos César, Alonso, no los golpeó con suma violencia, con intenciones de lastimarlos. Habla de la nobleza, don Emilio, la nobleza del tiempo. Es verdad eso, ¿eh? Eso es verdad. Queda menos de un minuto, dime. Sabe y se detiene cuando tiene que detenerse, ¿viste? Dice, no, hasta acá. Ya está, le pegué y listo. Se trata de ganar, claro. No de... No de... No de... Claro, no de lastimarlos. Quedan 27 segundos, vibrante, pelea, durísima, desgastante, mortal, mortal. Ya paró. Faltando 17 segundos, increíble, ¿eh? Ganó 3 por fuera de combate, brutal. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó y si te gustó, dale like, dale like y dale la campanita que te va a avisar cada vez que llega un videíto, un videíto mío. Y suscríbete al canal que es gratis, es MaravillaVox. Y también te espero en el canal de Twitch. Maravilla Martínez, ok. Te espero.